Hola amigos, soy Yaros39 y este es el primer vídeo de una serie de vídeos que quiero hacer sobre la utilización de Blender, este gran programa de diseño en 3D y que muy poca gente utiliza y tiene un gran potencial, pero la verdad es que es algo complicado. Vamos a ver primero la versión que está en el centro de software, la vamos a instalar pero marcamos ahí los complementos, pero como veremos no es la más actual que tenemos para trabajar con ella. La versión de Blender que tenemos en el centro de software se instala en un momento, pone Blender modelado en 3D, animación, renderizado y postproducción. Con Blender se puede hacer desde diseño en 3D hasta videojuegos, o sea, lo que pasa es que es difícil trabajar con él, eso sí, pero vamos a ver por lo menos los fundamentos básicos para que sepamos al menos hacer un diseño de unas letras entre dimensiones o un logo o algo básico, que sepamos utilizarlo en definitiva aunque sea de modo básico para hacer nuestros diseños porque lo tenemos gratuito y está desperdiciado. Pues vamos a ver la versión que viene en el centro de software, porque sale nada más abrir el programa, sale un... es la 266A. Esta es la versión del centro del software, se diferencia en poco, pero no es la más actual que hay y eso lo podemos ver. Esta es la interfaz de Blender para que nos vayamos familiarizando con ella, por si alguno seguro que lo tenéis instalado y no habéis llegado ni a abrirlo. Vámonos a la página de Blender, que es www.blender.org y vamos a ver la versión que hay más actual. Es multiplataforma, funciona también en Windows, en Macos y hasta en Solaris. Tiene versión. Nos vamos a download directamente de Blender.org y vemos que hay la 267A. Pues nos vamos a Linux y nos descargamos el paquete de la última versión que hay instalable o utilizable, porque no voy a llegar ni a instalarla. Vamos a utilizar un ejecutable que viene en el paquete, que ahora veremos, y que con él podemos trabajar perfectamente. Mientras se descarga, que pesa unos 70 megas, vamos a ver, algunos vienen en la página de Blender, vienen ejemplos de modelado en 3D con Blender, como veis es una pasada de programa. Tiene un resultado profesional, se pueden hacer hasta películas, de hecho las hay, videojuegos, de todo en 3D. Tiene mucho trabajo, mucho renderizado, ya se ha descargado, es un paquete tarjeceta, le damos a extraer aquí y se nos extraerá en una carpeta. Blender. Y ya os digo que dentro hay un ejecutable que no hay ni que instalar para trabajar con él. Simplemente hay que darle a ejecutar. Esta es la carpeta que se extrae y todavía se está extrayendo. Veis ahí el ejecutable con nombre en Blender, pues ese es el que hay que ejecutar y se nos abre el programa, que la última versión es esta, Blender 267A. Pues con esta es con la que vamos a trabajar. Vamos a empezar viendo el manual. Bueno, esta es la página oficial de Blender, en la sección Educación y Ayuda tenemos el acceso al manual, que en principio viene en inglés, pero como el inglés, aunque lo dominamos, vamos a ponerlo en español, que viene, será más práctico porque es nuestra lengua nativa. Y bueno, las primeras secciones son un poco rollo. Viene la historia de Blender, las distintas versiones que ha habido y no nos vamos a entretener aquí y vamos a ir directamente a la cuestión. Porque estos son generalidades que son informativas más que otra cosa. Las primeras secciones del manual nos explican cómo utilizar el teclado, también los atajos de teclado. Nos aconseja cosas como, por ejemplo, utilizar la mano izquierda el teclado y la derecha el ratón, que es la forma más hábil y más cómoda, y las combinaciones de teclado que hay junto con las de ratón, para movernos por Blender. Y esto, pues esto me lo leo yo y os lo voy transmitiendo en los ejemplos también progresivamente. Los distintos movimientos que se pueden hacer con las teclas, el escalado, etc. Es decir, aquí es donde empieza ya un poco más el meollo de la cuestión, que es la introducción en las acciones 3D que son las que nos interesan. Vamos a ver la pantalla de inicio de Blender. Cuando abrimos Blender se nos abre, esta es una versión antigua, pero da igual, lo vamos a ver aquí, se nos abre una pantalla que pone la versión actual de Blender, que esta es la 2.5 Beta, la versión numérica, ahí a la derecha, luego una ilustración, cada versión trae una ilustración en 3D característica, y debajo, pues, en la parte izquierda tenemos unos enlaces importantes de Internet de Blender, como podemos hacer de aquí al manual, un histórico de los archivos que vayamos haciendo, podemos acceder a las cinco últimas escenas que hayamos realizado, y en el caso que el programa se haya colgado, pues podemos recuperar la última sesión, y Blender nos permite actuar con las claves de Maya, pero por defecto se suele utilizar los atajos de teclado y las claves de Blender, porque es mejor, evidentemente, porque si nos vamos a otro ordenador y tiene Blender, pues, para que vamos a utilizar las teclas de Maya, esta es una posibilidad para la gente que está acostumbrada a utilizar Maya, que por si no lo sabéis, es otro programa en 3D que funciona en Windows. Pues esta es la primera pantalla que vamos a ver, que es una pantalla en blanco. Vamos a ver a continuación cómo maximizar el programa Blender una vez arrancado. Se comporta como cualquier otro programa en ventanas, comprobamos que se encuentra dentro de la ventana, que podemos mover, podemos redimensionar y podemos minimizar y restaurar a ventana completa con el teclado pulsando en la opción del centro de maximizar, pero si presionamos esta tecla de Blender lo podemos poner a pantalla completa desapareciendo hasta el recuadro, que como veis estamos en Windows, porque como es multiplataforma y estos vídeos ya los tengo grabados, pues, me viene mejor. Y la enseñanza es la misma. Esto es totalmente aplicable para la versión en Ubuntu. Con este botón, pues, podemos ponerlo a pantalla completa o devolverlo a modo ventana y utilizarlo junto con otras ventanas sin ningún tipo de problema. Bueno, ahora vamos a ver cómo trabajar con archivos en Blender. En Blender el formato que se utiliza es punto Blender y en este formato es como tenemos que abrir y guardar nuestros trabajos. Luego podremos importar y exportar trabajos en Blender porque es compatible con otros programas, pero en principio, pues, abriríamos File, File, Guardar como, Save Apps y ahí guardaríamos nuestro trabajo, en la unidad que quisiéramos, le pondríamos un título, por ejemplo, archivo de ejemplo y nos lo guardaría con la extensión Blender. Esa es la extensión por defecto con la que trabaja Blender y con la que tenemos que trabajar porque aunque podamos, como vamos a ver ahora, ya a partir de ahora, cuando queramos guardar las modificaciones que hagamos, ya no tenemos que darle a guardar como, sino a guardar simplemente y nos guardará las modificaciones en el archivo que hemos guardado para empezar. Si queremos abrir un archivo de Blender, pues, le damos a Open y buscamos el archivo en la extensión donde esté con la extensión Blend siempre. Vamos a ver que podemos también abrir los documentos recientes con los que hayamos trabajado. Son atajos hacia los documentos tipo Blend, últimos que hayamos utilizado y nos ahorra tener que buscarlos. Aunque los tengamos dispersos, ahí tenemos los últimos que hayamos trabajado. Bueno, pues también, como decía, podemos importar y exportar porque es compatible con otros programas en 3D. Esto es para importar objetos en 3D de otros programas que no vamos a ver ahora, pero que son compatibles y exportar también objetos que hayamos hecho en Blender a otros programas. Pero en esta operación que se puede realizar, siempre se pierde información porque los programas son compatibles, pero no totalmente. Entonces, lo suyo es trabajar y modificar siempre en formato Blend, punto Blend, para no perder información. Porque si nos dedicamos a importar y exportar desde otros formatos, podemos perder información de la que estamos realizando. Hola, aquí podemos ver otra forma de ver el objeto en Blender, desde otra perspectiva, pero no es la cuestión que nos trae aquí, sino que vamos a ver cómo cambiar de idioma la interfaz de Blender, que se puede. A partir de esta versión que estamos viendo. Simplemente pinchando en la barra superior y arrastrando hacia abajo, se nos abren las teclas de configuración del programa. Y aquí, buscando la opción Lenguaje y Fuentes, Language and Fonts, International Fonts, podríamos ponerlo en castellano. Pinchando aquí, ahí Lenguaje English, buscamos Lenguaje Spanish y lo podemos poner en español. Bueno, seleccionamos Tool Tips, Buttons y Toolbox, es decir, teclas, botones y caja de herramientas. Y veis que ya se nos ha traducido al castellano. Pero no hace una traducción del todo correcta, hay funciones que deja sin traducir. Como ahora veremos, por ejemplo, las principales, este archivo, añadir tiempo, esto ha todo traducido. Pero dentro de estas hay opciones que no acaba de traducir y las deja en inglés. Por eso es aconsejable, Group, por ejemplo, que es Agrupar, pues lo deja en inglés. Y así otras opciones que no acaba de traducir. Por eso es aconsejable hacer el esfuerzo de aprender a manejar el programa en inglés. Porque además, si luego buscamos en internet algún tipo de ayuda o manual o queremos compartir un trabajo con alguien o tal, vamos a tener que utilizar todas las opciones en inglés. Por eso es mejor, no cuesta nada, porque es un inglés básico y que ya conocemos todos, como abrir un archivo, como copiarlo o pegarlo. Y es preferible tener el programa en inglés y aprender a utilizarlo en inglés en vez de traducido, porque además la traducción de no ser perfecta nos perjudica a la hora de avanzar en él. Porque, como sabéis, pues todo hoy día está en inglés y en una versión más antigua, por ejemplo, no viene ni la opción de traducir en inglés. Como veis, si nos vamos a las preferencias de usuario, no tiene ni opción para traducir en inglés. Las versiones modernas sí, ya como hemos visto, se pueden traducir, pero antes solo se utilizaba en inglés. Y una cosa muy importante que quería comentaros, que os he dicho antes, es que es la forma de utilizar el teclado con la mano izquierda, el teclado y con la derecha el ratón. Esto es muy importante, esta opción que os he comentado, porque los zurdos tienen que utilizar el ratón con la izquierda y el teclado con la derecha, no vaya a ser que haya algún zurdo que se ofenda. O sea, se puede utilizar el programa como queráis, si sois zurdos podéis cambiar el ratón, que no pasa nada. Bueno, y hasta aquí el primer episodio sobre Blender en tono jocoso y seguiremos avanzando porque no hemos hecho nada más que empezar. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.